El pasado El pasado jueves, día 29 de agosto, tuvo lugar en la Biblioteca Central de Cantabria la conferencia y posterior exhibición de trajes pasiegos a cargo de la Asociación Amigos de las Tradiciones de Cantabria. Dicho acto formaba parte del ciclo de conferencias en el marco de la exposición de la colección de grabados pasiegos de Javier Gómez Arroyo, que ha estado en dicha institución cultural durante todo el mes de agosto y que ha contado con la asistencia de numeroso público, tanto de Cantabria como de otras comunidades autónomas y diversos países extranjeros, habiendo resultado una de las exposiciones más visitadas y mejor valoradas de cuantas se han celebrado en la Biblioteca Central. La ponencia estuvo a cargo de las investigadoras Carmen Manteca, Amaya Medina y Angelines Pechero, al tiempo que se mostraron diversos trajes de esta particular estirpe de las Villas Pasiegas, por parte del personal de dicha asociación, indumentaria que abarcaba los siglos XVIII al XX y que destacaron por su belleza y su untuosidad. Estas verdaderas joyas artesanales del vestir fueron mostradas en una adecuada pasarela de la moda pasiega a lo largo de la historia y en la que se pudieron apreciar también diversos complementos como sallas, faldiqueras, cuévanos, almadreñas o complementos de adorno y donde no faltó tampoco el característico palanco pasiego que también formaba parte de la identidad de los habitantes de los Montes de Paz. El traje que lleva Marimar también es muy bonito, es también del siglo XVIII, siglo XIX. Todos los chicos y todos los pasiegos llevaban una montera, tapando siempre la cabeza, el palo, porque el palo, un pasiego sin palo, era una vara de avellano, siempre la llevaban para saltar las paredes, para saltar los ríos y siempre era una especie, no más bien de pelea, sino como un atributo de decir, tengo el palo, tengo una señal de identidad. La charla y posterior muestra de trajes ha supuesto un broche de oro a la clausura de la propia exposición de grabados pasiegos, que no obstante ha sido ampliada un día más por la gran afluencia de público que ha tenido. ¡Gracias!